Amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Democracia 2019, donde estamos conociendo las ideas de los aspirantes a los diferentes cargos públicos de la ciudad, Consejo, Alcaldía y también Asamblea de Norte de Santander. Y hoy nos encontramos con Jairo Sánchez, él es aspirante al Consejo de la Ciudad por el Partido Conservador Colombiano. Jairo, bienvenido a TV San Jorge. Gracias por esta oportunidad y gracias a todos los televidentes que en este momento nos ven a través también de las redes sociales. Un saludo muy especial a toda la comunidad bocañera. Bueno Jairo, usted es de nuestra casa, del canal comunitario TV San Jorge, pero comentémosle un poco a los televidentes para las personas que no conocen sobre su vida. ¿Quién es Jairo Sánchez y por qué quiso aspirar al Consejo del Municipio de Ocañera? Jairo Sánchez es un ocañero preocupado por la comunidad, un ocañero residente en el sector norte, donde ha desplegado un sentir, yo diría que hemos dejado la huella de muy pocas personas que hemos logrado trabajar por la comunidad. En realidad, logramos llevar unos grandes proyectos como la Misión Madre Leticia, la Biblioteca Saineme, 124 soluciones de vivienda. Fuimos los primeros también en llevar pavimentación en nuestro sector a través de la política social y comunitaria, que muy pocos tienen la vocación de servicio a la comunidad. Bueno, usted ha sido una hormiguita en este trabajo de la política durante estos meses. Ha recorrido ya, yo creo que más del 80% de los barrios en la ciudad de la norte, pero también lo conocen en otros sectores de ocaña. ¿Cómo ha sido este trabajo con la comunidad? Ir puerta a puerta, conocer las necesidades, hablar con cada uno de sus habitantes y lo más importante, escuchar las ideas que se pueden complementar para poder llegar a la Corporación Edilicia. Sí, hemos venido haciendo una campaña, uno dice que hemos marcado como la pauta, la ruta, el camino al consejo, e inclusive nos han copiado porque hemos venido visitando casa a casa, hemos recorrido ya la Comuna 6, que son 24 barrios, con el 98% ya, inclusive de ahí partimos hacia el centro, donde también otras comunidades han recibido muy bien nuestra campaña, porque nos hacemos presentes, saludamos a la comunidad y enseñamos también a que nos marquen este 27 de octubre nuestro número, que es el número 8 y la sede del partido. Bueno, usted ha dicho algo muy importante y el concejal precisamente, la responsabilidad que tiene es el control político en las diferentes necesidades y temas de un municipio en cuanto a seguridad, salud, educación y demás. Pero usted ha especificado su rol como candidato al consejo del municipio de Ocaña para la solidaridad que se debe tener con las comunidades, el servicio con la gente. Sí, el servicio con la gente, con la comunidad es muy importante porque uno trata, mi eslogan es, por ustedes avanzando, es tratar de unir la comunidad, porque uno ve el entorno comunitario ahorita, donde ya se ha perdido mucho la creabilidad, esa esencia de servicio a la comunidad, es tratar de unir todo Ocaña, en sí los barrios, para que se une en torno a un concejal y que el concejal sea el vocero de una comunidad, pero que represente dignamente la comunidad y aporte, le aporte a la sociedad Ocañera, porque el control político, pues lo tenemos claro, que tenemos que ejercerlo, pero aparte de eso, tenemos que enfocarnos mucho en los temas sociales que en este momento atañen a nuestra comunidad Ocañera. Finalmente, Jairo, ¿por qué la comunidad este 27 de octubre debe votar por Jairo Sánchez al consejo del municipio de Ocaña? Yo les digo a la comunidad Ocañera que lo mío es interesante, es importante que todos nos unamos y no pierdan esta oportunidad de elegir un buen consejo, una buena persona, porque ya lo hemos demostrado sin ser concejal, que hemos podido lograr de sembrar granito de arena y seguir aportando el Ocaña a la sociedad, porque lo necesita Ocaña. Yo le hago ese llamado a toda la comunidad, a las mujeres y hombres, a los jóvenes, a todo el entorno Ocañero y los residentes de Ocaña, que nos unamos todos y votemos ese 27 de octubre por Jairo Sánchez al consejo, marcando el 8 y la C del partido. Yo sé que vamos a dejar un legado en estos cuatro años, si Dios lo permite, en este consejo. Y muy fácil en el tarjetón, la primera franca del partido. Sí, estamos muy bien ubicados, yo he tratado también de enseñarle a la comunidad Ocañera de que estamos bien ubicados, porque el partido aparece de primero la C y el número, pues, la parte del frente. Fácil, fácil. Muchas gracias, Jairo, por este espacio participativo y esta que es su casa, el canal comunitario TV San Jorge. Muchísimas gracias a usted, Mario, y a todos los televidentes y a TV San Jorge, porque somos parte de nuestra casa y que todos hemos venido, pues, haciendo cultura en Ocaña y fomentando la educación que es importante y que este 27, toda la sociedad Ocañera se une en torno a nuestra candidatura. Muy bien, Jairo Sánchez es candidato al Consejo del Municipio de Ocaña por el Partido Conservador Colombiano, un hombre que le ha dedicado su esfuerzo y dedicación al servicio con las comunidades y que lo quiere realizar desde la Corporación Edilicia desde el año 2020 hasta el 2023. Seguiremos conociendo los avances que tienen las campañas de los diferentes candidatos a cargos públicos de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!